¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ya no, ya no dijo! ¡Ságanse! ¡Ságanse! ¡No hay lazo! ¡Agarró el cuarto delantero! ¡Vaya manera elegante de tirar ese lazo! ¡Lástima! ¡Que me diera un cuarto! ¡Apriétalo! ¡Qué apianazo, señores! ¡Cálleme, cálleme! ¡Córtenle un cabezazo! ¡Agárrate, compas! ¡Qué bonito! ¡Levanta el toro! ¡Ahí está! ¡Pelea y lucha! ¡No puede agarrarlo! ¡No lo puede agarrarlo! ¡Anda muy atrás, señores! ¡Ven a ti! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, chiquito! ¡Ándale! ¡Nueva ilusión! ¡Ya salió! ¡Áblele! ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Le pone lazo! ¡Ah, a este borrachito! ¡Ah, con todo ahí! ¡Lo está pequeño! ¡Ciérrate, viejo! ¡Ciérrate, cierra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ah, cómo bonito! ¡Ándale! ¡Qué hace feo ese cabrón! ¡Nomás levanta galletitas! ¡Échale, viejo! ¡Se lo lleva bien sentado, señores! ¡Ahí lo tiene! ¡Hermoso toro, señores! ¡Échale, güero! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, viejo, échale! ¡Ándale! ¡Háblele, háblele, pelado! ¡Ah, bonito! ¡Qué salida! ¡Venga, señores! ¡Eh, eh! ¡Eh, ja! ¡Apa! ¡Hay que revisar ese caballo! ¡Hay que revisar ese caballo! ¡Vamos a verlo! ¡Alcanza a ventar! ¡Ahorita checamos ese caballo! ¡Ahí está! ¡Ahí está los de la chona de Coturio! ¡Eso, viejo! ¡Áblele! ¡Áblele, lapaluz! ¡Áblele! ¡Al palo, al palo! ¡Ándale! ¡Ahí lo lleva, ahí lo lleva! ¡Ahí lo lleva! ¡Ahí lo lleva, ahí lo lleva! ¡Ciérrate, pialazo! ¡Pialazo, mi compita! ¡El de rojo anda certero el hombre! ¡Ahí lo tiene! ¡Vamos a derribarlo bien! ¡Ándale, señores! ¡Rapidísimo este toro! ¡Aguas, aguas con esa reata! ¡Aco, bonito! ¡Sí, ya salió! ¡Ya salió, ya salió! ¡Muy, hermano! ¡Échale a la yegua! ¡Échale a la suazgo! ¡Ándale, que se encuentra! ¡Áblele, viejo! ¡Eso, eso! ¡Áblele, áblele! ¡Áblele! ¡Qué triste, señores! ¡No sirve el asco! ¡Oh, ya salió! ¡Astras, astras portales! ¡Áblele, viejo! ¡Áblele, viejo! ¡Inche todo, colegas, señores! ¡Chíble, chíblele! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene! ¡Eso, mi compa, el de la raza! ¡Lo va a poner, lo va a poner, lo va a poner! ¡No, profesor! ¡Lo pide, lo pide! ¡Áblele, áblele, viejo! ¡Con eso, con eso! ¡Ahí lo tiene, señor! ¡Con eso, muchachos! ¡Vamos! ¡Ya salió! ¡Ya salió rápido y curioso! ¡Una sola, hasta! ¡Una sola, hasta! ¡La otra se la tuvo en la jugada! ¡Ah, lo va a cuidar, me lo va a cuidar! ¡A ver si le acomodan, cabrazo! ¡Que no raja con el transporte! ¡Eso! ¡Ah, ciérrate! ¡Ciérrate, viejo! ¡Pialazo, pialazo! ¡Con eso! ¡Ya salió el chilacil de rancho viejo! ¡Ah! ¡Tele público! ¡Ciérrate, viejo! ¡Ah, no! ¡Ya le pasó! ¡No le callenazo! ¡Bonito todo enchilado, señores! ¡Háble, viejo! ¡Áble! ¡Vaya, vaya manero de este todo! ¡Se metió, se metió a la cocina! ¡Háble, viejo! ¡Ahí en esas vueltas, esos de pierde el caballo la ventaja, señores! ¡Cómo anda el cuaco! ¡Cómo anda el cuaco! Parece que está bien, viejo ¡Parece que está bien, viejo! ¡Chíble al toro, público! ¡Chíble! ¡Ya lo puso! ¡Ya lo puso, señores! ¡Ahora sí lo va a llevar! ¡Métalo, métalo, métalo! ¡Ah! ¡Aprieta, jodido! ¡Aguas con el jalón, viejo! ¡Aguanta! ¡Pasa en el cabezal! ¡Pasa en el cabezal! ¡Para el otro lado, pariente! ¡Con eso, con eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo va a sacar, lo va a sacar! ¡No la sacó, no la sacó, no la sacó! ¡No la sacó! ¡Me muestre! ¡No la sacó, no la sacó!